Si amas a tu perro, si con solo mirarse se entiende, si estás seguro que tienes al mejor compañero, este llamado es para ti. Buscamos la mejor dupla en el primer reality para perros de la televisión chilena. Entra a 13.cl, inscríbete junto a tu perro y prepárate para la acción.